Quédate en casa, pero si tienes que salir a trabajar o comprar, colócate a un metro de distancia de otras personas. Evita aglomeraciones. Al regresar a tu vivienda, lávate las manos, antebrazos y rostro. Protege a tu familia. No pongas en riesgo a los adultos mayores y personas con bajas defensas. Si tienes sospechas de estar infectado con este virus, no salgas de casa y comunícate al 113.